¿Cuánto uno y te morí? Me sentí un imbécil Tenía ganas de cagarlo a piña en ese momento igual Decirle ¿Pero quién te comiste? La concha de tu madre Pedazo de Gil viejo Que no te podés ni parar Forro, está más solo que una araña Ni tus hijas te hablan Le quería decir todo eso Hola Duque Estoy desmollado pero Pero todo bien A ver que le gusta la intimidad Y bueno Y bueno Por lo que si que Buena Salgo de mi De mi Madriguera Un beso Leopoldo Jacinto Luque Leopoldo Luque Leopoldo Luque Estaba al tanto Que el cóctel de medicamentos Alcohol y marihuana Que el entorno le daba a Diego Podía llevarlo a la muerte Ayer la agarré La agarré y le dije Che escuchame No podés mezclar boludeces Te podés morir No que yo no Le dije bueno mira yo no soy policía Pero viste No soy boludo Vos sabés fútbol Yo sabés medicina Te miro y me doy cuenta como está Si vos mezclás Faso Alcohol Pastillas te morís Y el alcohol Él toma alcohol Y lo estamos trabajando Todo eso lo estamos trabajando Crack amigo Ahí me llamó Víctor medio caliente No digas más que tuvo un momento De alcohólico Porque después pueden decir Filmó borracho o algo así Lo que te había dicho es Por momentos Cuando toma dos copas de vino Con la medicación Le hace mal Borrate de los medios Yo te aviso cuándo Y cuando vas a hablar así Avísame boludo Porque quedo dormido Y me como el palo del jefe Dale Abrazo A la cabeza del entorno Era Era Matías Morla Todo bajaba De él Escuchar en la internación Es relativo ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer Es cortarle el acceso Boludo No es internarlo Esa es mi sugerencia inicial O sea que el tipo no Tenga Boludo Abro la heladera El tipo parece un supermercado chino La cantidad de alcohol que tiene ¿Entendés? Eso no tiene que tener No tiene que tener acceso al Faso Boludo No tiene que tener este pibe Que le O no sé quién es El que le hace llegar eso Boludo Eso hay que cortarle No puede tener acceso a las pastillas No sé la cantidad de pastillas Que tiene Siempre Eh Pero boludo Vos me decís así Cortarle el alcohol o el Faso No Yo boludo El Faso Yo no No tengo nada que ver Mirá como voy a comprar Mar igual Y el alcohol ahí en la casa No sé quién lo compra Boludo Yo no me dedico a eso Soy abogado No hago las compras de la casa Y las pastillas tampoco soy médico No sé qué decirte Si el tipo no puede administrarse las pastillas O alguna historia de esa naturaleza Me parece que está por una internación Porque yo no puedo estar controlando Que vayan a comprarme una botella de cerveza o de Coca-Cola Yo soy abogado Boludo No soy el papá ¿Entendés? No sé cómo manejar la situación esta Ahí ya empiezo a escuchar el ruido de ambulancias Con lo cual intuyo que deben estar muy cerca Llega entonces Esta es la ambulancia que está llevando a Diego Armando Maradona Y esa es la camioneta con que ingresaron los familiares de Diego Estoy comiendo un sanguchito lo primero que como durante el día Y tomando una gaseosa Esperando que a Diego le haga los estudios Y ya estamos el quirófano disponible Así que creo que me voy a fumar un señor habano y a mirar cómo operan Yo lo llamé al doctor Luque 48 horas después de la operación de Diego en su cabeza ¿Por qué? Para agradecerle lo que por Diego había hecho Hoy lo veo, viene por la vereda, cruzo la calle Con Luque sí tenía una excelente relación yo De hecho yo le creía, para mí era un genio Para mí la verdad que era guau Diego se encuentra vigil Se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico Sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía Sos tapa de Clarín con Maradona Boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional Estás hablando en todos los medios Te tiene identificado como Luque Si después lo tocaste, no tocaste, es anecdótico Después vos salís con el camisolín Y sos el campeón del mundo Y vos quedaste como Gardel Termina la operación de Diego Viene, entra a la sala esa que estábamos todos Luque entra como si nada Como un superhéroe, como dicen Dice, la operación salió un éxito Después me enteré de que él no lo operó Que lo había operado otros médicos En paralelo sucede una serie de acontecimientos Que ahora la justicia investiga Como por ejemplo, la falsificación de su firma Se hace el primer allanamiento La casa del doctor Luque Se secuestra la historia clínica De Diego Armando Maradona Y dentro de la historia clínica había tres hojas Una, supuestamente firmada por Diego Armando Maradona Solicitando su historia clínica Que diga yo, Diego Armando Maradona DNI tanto, autorizo a Leopoldo Luque DNI 29 271 744 A retirar mi historia clínica de la clínica Olivos Y había dos hojas más Una con la firma de Diego practicándola En varias oportunidades Y otra hoja con una foto de la firma de Diego original La pericia da que no es la firma de Diego Y a eso se suman los chats Y los whatsapp que hay en la causa penal Donde se establece que habían solicitado La historia clínica Y quien había hecho la falsificación Que era una persona que él denominaba Ernestina Pero que sabemos que no era su nombre original Y que ya está aprobado en la causa ¿Quién era esa persona? Según los whatsapp surge que es la esposa del doctor Luque Si había algo que a Diego lo enojaba entre otras cosas Era que hicieran su firma Una vez finalizada la operación del hematoma subdural Empieza una guerra entre la familia Que quería internarlo en un nosocomio Y el entorno y el staff médico Que quería llevarlo a la famosa internación domiciliaria Porque tenía miedo de perder los beneficios De estar al lado de Maradona Sí Y Y Y Y Y Y Y Cuando Hanna y Verónica intentan internar a Diego, empiezan a no decirle la verdad en cuanto a la situación de Diego para que no sigan molestando y no lo lleven a internar. Hay jugadas que hay que esperar que mueva el otro. La reunión, ¿qué la hagan? Yo escucho y le lleno la cabeza. No, pero tu papá no se va a bancar la internación en un psiquiatra, es una locura. Evidentemente aquellos que recibían el dinero y vivían de Diego no querrían quedarse sin trabajo y que Diego se fuera con su familia. Después de la operación de Diego y después que pasó esto, que lo llevaron a Tigre, yo hablo con Alfredo Cáez, es un ángel de la guardia, de Diego, de todos, porque fue algo muy especial, un médico muy especial para Diego. En realidad no era ninguna clínica, nada, era simplemente un lugar donde Diego estaba, digamos así, prácticamente tirado. Es decir, a mí me llamó la atención no existiese por lo menos, por lo menos un clínico permanente. Lo coherente sería un tratamiento con vigilancia de tipo terapia intensiva, como él lamentablemente estaba acostumbrado. Y no me cabe la menor duda que ni le tomaron la presión. Cómo murió Diego en una casa que por ahí no estaba condicionada como correspondía, como las atenciones profesionales que requería, sabe quién, cómo y por qué decidieron que estuviera en ese lugar. Está llegando Diego Armando Maradona al barrio, que vino desde la ciudad de La Plata hasta la clínica Olivos, ahora está llegando a este barrio San Andrés. Ahí lo despertamos con la medicación, estaba bien, estaba bastante hinchada la cara, ¿viste? Está bastante, bastante inflamada la cara. Puede ser porque estuvo acostado mucho tiempo, es normal, eso es recontraesperable. Está madre, lo tengo que ir a ver el día que está como un osito cariñoso. Maradona es externado con 69 pulsaciones por minuto en reposo. Llega a tener el 18 de noviembre 118 pulsaciones por minuto. Está durmiendo, todo hinchado. ¿Por qué no me llaman un día que está todo bien, boludo? Yo la verdad no pego uno. Negro, acá vine con mi amigo, el psicólogo Charlie. Después te va a llamar, dale mucha bola, que ahí lo veo a Diego. Pero hay que hacernos ajustes a la medicación, darle dopamina. El miércoles me junto con Janina, porque yo tengo un temor acá que es que él tenga un trastorno bipolar, ¿viste? Quiero hablar con ella y también empezar ahí a pasar la pelota. Yo no quiero que me asocien a Matías, es lo más mínimo. Cuatro días antes de la muerte, el psicólogo Carlos Díaz propone hacer una videollamada con los campeones del 86 para levantarle el ánimo a Diego. Y Maxi Pomargo, el asistente, rechaza esa opción por miedo a que alguno hable mal de Matías Morla. Lo que pasa es que lo conozco tanto que sé los mensajes que me mandaría. Entonces cuando yo leo un mensaje me doy cuenta. ¿Contesta otro por él? Claro. Los celulares, cuando estábamos nosotros, no se los tocaba nadie. Lo del 86, yo, bueno, miles que pudimos estar con él y compartir cosas, no nos dejaban. He llamado días 50 veces para tratar de comunicarme con él hasta que él me atendía. A mí me costaba comunicarme. Si yo no era un sobrino de él que me llamaba o alguno de los chicos de seguridad que con él trabajaban, era difícil. Diego estaba secuestrado. Diego ya no era alguien al que le podían sacar dinero. Yo entiendo que Matías quiere que esté Charlie, además yo no digo sacarlo a Charlie. Que hay muchas variables y que la gente que nos paga y todo lo que vos decís, pero digo que también nosotros tenemos que ser estratégicos con las hijas. Lo trae Morla, Morla es corto. Le habrán dicho que era especialista. Todo cae por decantación esto. Lo abandonaron y lo dejaron a su suerte, casi como dejándolo morir. Y era gente que a Diego no lo quería. Che, boludo, mañana opero en Bécar, ahí nomás, boludo, de la casa a Diego. Y por ahí si lo ves con ganas le saco mañana los puntos, así ya en el ligo un poco, boludo. Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí, porque si no, si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa. No veo 11 de emergencia. Hola, ¿qué tal? Hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, un paro cariorespiratorio, el médico está asistiendo. Parece que hizo un paro cariorespiratorio, o sea, vamos a cagar muriendo el gordo. Lo que pasa es que no hay un médico, digamos, está Agustina, no entiende nada de la psiquiatra. Entramos a la pieza y estaba frío, frío, con toda la circulación marcada. Escuchame, Agustina, fíjate si no lo quieren cargar en la ambulancia y llevárselo también, porque no deben querer eso por cuestiones de imagen, pero lo tienen que cargar y llevarlo a los libros, tienen 5 minutos ahí. Quiero llamar a Diego, obviamente no me atendía, tenía apagado el teléfono. Llamo Maxi, no me atiende. Llamo Vanessa Morla, me atiende, le digo, Vanessa, ¿me podés decir qué está pasando? Dice, Diego se descompuso, andaba urgente para allá. Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando, pero tuvimos como 10, 15 minutos haciéndole a nosotros, porque no llegaba la ambulancia. Entiendo, entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es ahora, ¿lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber. Empezamos a usar la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. Por lo que dicen, está para atrás mal, paro cariorepiratorio, está intubado, están pasando adrenalina, todo, y lo van a seguir reanimando 10 minutos más, bueno. Ya va a morir, bueno, ya está. Ahora hay que bancar la que venga, bueno. Salgo corriendo, agarro al nene, digo, y nos fuimos todos para allá. Y en el camino me entero que Diego había fallecido. Terrible porque Diego se puso a llorar y fue terrible. Y lloró mucho. Fue la reina. No deja de ser un paciente, porque hicimos todo lo que tenemos que hacer y, bueno, la verdad que la peleé hasta el último segundo con él. Pero bueno, no resistió, chico. No quería vivir más. Él quería ser feliz y quería conocer a otras, perdón, a una chica. Y que le estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y que la invite a salir a esa chica. Si le hubieran hecho caso a Jana y a Verónica, como ellas querían internarlo en este momento en esa clínica psiquiátrica, hoy Diego estaría vivo. La muerte para mí no es justa. No es justa. La de Diego por ahí menos. Que se haga justicia. Porque a Diego lo mataron. Y lentamente. Y me hago cargo de lo que digo. Diego, Diego. Y todo el pueblo cantó. Marado, marado. Nación amado de Dios. Marado, marado. Relejó a la vida. Diego, Diego. Reino de gloria al sereno. Reino de gloria al sereno. ¡Olé, olé, olé, olé! Diego, Diego. Colegio al sereno. Olé, 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 olé. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Gracias, Diego! ¡Suegh! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias!